Es el momento que seas testigo de lo que son capaces de hacer en el escenario Dice que por la fe no entran bien las letras y no tener dinero te aparenta de después Recuerdo mis acuerdos y juro sin la bandía para tratar de comer pero para el estudio no había ¡Anda! ¡Los Costeños! ¡Anda! ¡Los Costeños! ¡El pueblo Costeño chingado! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Vimos todos con gusto y placer a felicitarme En el día que tú naciste nacieron todas las flores La pila del bautizo cantaron los mis señores ¡Viene amaneciendo! ¡Y a la luz del día nos dio! ¡Levantarme de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Viene amaneció! ¡Y a la luz del día nos da pa' hospitalar y nos dí Tesla leó! Quisiera ir a ser un solecito para entrar por tu ventana Cuidarte los buenos días, acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saldar, con la música del cielo Y a mí, muchas vines y flores, ese día voy a adornar Hoy por ser ya de tu santo, te venimos a cantar ¡A la trinque de trinque! ¡A la trinque de trinque! ¡A la vio! ¡A la voz! ¡A la mil con más! ¡Rampaela! ¡Rampaela! ¡Rana! ¡Rana! Eso, muchas felicidades, nuevamente hay un fuerte aplauso Y muchísimas gracias por la invitación, de parte de los costellos Nuestras más sinceras felicitaciones, los nietos, hijos, toda la familia hizo posible Esta bonita fiesta, estamos muy agradecidos Hay un presente, hay un presente que Banda Costeños Ya se lo pasaron por ahí A ver, queremos que lo destape Queremos que lo abra Que lo abra en este momento, por ahí es un presente que les ayudará Don Irra Fundador Banda Costeños ¿Por ahí está el regalo? ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Muchísimas felicidades y gracias nuevamente por la invitación, por hacernos partícipes de esta bonita ocasión Muy emotiva mi compa Kiro Así es, pues bueno, estamos muy contentos, gracias por la invitación Agradeciendo por acá al amigo que bueno, organizó todo en esta bonita fiesta Agradeciendo por acá al amigo Bernardo Santamaría Chávez ¡Ahí está el regalo mi compa Kiro! ¡Ahí está el regalo de los costeños, los discos y una playera, hombre, que se la ponga de una vez, hombres, o cúperos Aunque sea por encima y sea así, eso, así, pero así por encima Es un regalo, por supuesto, de parte de sus amigos Bernardo Costeños, con mucho cariño Y esperemos que se la pase ¡Se la pase! ¡De lujo mi compa Kiro! Así es Y qué bueno que en realidad por ahí, bueno de...